De la hora 13.30 a 21, un encuentro de cosplayers y K-pop y toda esa cultura de cómics y anime que se llama Maniatic Fest. Hace ya más de un año que queríamos hacer un evento de ese tipo acá en el parque. Y bueno, debido a que hay muchas fechas en distintos lugares del país, estamos buscando el momento justo. Se dio ahora, así que bueno, lo tenemos este sábado, es para toda la familia, los invitamos para que vengan, a los padres con sus hijos, una actividad totalmente sana. Se van a hacer juegos para la gente en general y aparte de eso va a haber stand, va a haber artistas trabajando en vivo, va a haber exhibiciones de Kung Fu, va a haber concursos de K-pop, de cosplayers, de freestyle, de rap y bueno, un montón de cosas más. Además, también hay como una, para ver anime, como en cine, digamos. No es un cine, pero bueno, para ver, aprender de la historia de todo eso. Y bueno, es un montón de cosas que se hacen en Digitalia, en la parte este del estadio, abajo. Bueno, va a estar todo ahí y invitamos a que venga la familia. Esto tiene un costo, sale 120 pesos la entrada, estaba 100 anticipados, pero ya no quedan anticipados. Así que 120 pesos acá en el parque.